Y continuamos con nuestra presentación en el día de hoy de propuestas de diferentes aspirantes a la diputación de diferentes circunscripciones dentro del Gran Santo Domingo, porque tenemos la 1, sobre todo de la circunscripción 1, tenemos Santo Domingo Este, entre nuestros invitados en el día de hoy. Que no son invitados, hay que decir, porque ellos han ido escribiéndonos para participar, para dar a conocer debido a la situación de pandemia que tenemos. Y hay que decir que nosotros tratamos de contactar también a alguien de la Fuerza del Pueblo porque nos falta. En este caso tenemos al PAL que está asociado con el PLD porque tampoco tuvimos al PLD porque tenían actividades y ninguno podía hoy en la mañana. Y en la Fuerza del Pueblo lo mismo, esa fue la respuesta. Queremos tener a todos los partidos porque este programa tiene que servir precisamente de vehículo para que ustedes conozcan a sus candidatos a la diputación. Y vamos a seguir con Doña Diana. Doña Diana empezó en el primer bloque con dos pequeñas propuestas rápidamente escozadas. Ahora, ¿de qué quiere hablar Doña Diana? Mira, otro de los temas que a mí me preocupa enormemente es el tema de las pensiones. Yo creo que los dominicanos se van a pensionar con unos ingresos de hambre y lo van a hacer precisamente en los momentos en que tienen más demandas y más necesidades de salud, de cuido, de servicio. Entonces, pienso que las AFP realmente se les ha permitido un saqueo, unos ingresos bancarios millonarios de gastos de manejo, pero sobre todo de beneficios. Y todos sabemos que la gente se va a pensionar con un 22% aproximadamente del último ingreso que tuvo. Entonces, yo pienso que esa ley que se cambió y que se cambió en detrimento de la gente, o sea, el cambio que se hizo y que se aprobó recientemente, va a lesionar aún más al asegurado. Eso hay que cambiarlo. Y hay que legislar, no para que le den el 30% de sus ahorros, no, para que el mínimo, el 30% de los beneficios de la AFP se han entregado a los trabajadores que hoy lo soliciten, pero que no lesionen sus pensiones. Esa es una preocupación que realmente tengo. Ok. ¿1.26? ¿Tiene tiempo de más? Bueno, yo realmente también me preocupan los discapacitados. Los discapacitados realmente en República Dominicana se compraron autobuses dotados de mecanismos para que las personas con discapacidad motora pudieran ingresar y no se están usando. Entonces, las ciudades están llenas de barreras arquitectónicas. Son inhóspitas hasta para los que vemos y no podemos mover. Entonces, hay que legislar para que los discapacitados, que tienen capacidades muy potencializadas, pero que tienen una disminuida, pues puedan ser potencializados de manera que puedan ser entes que contribuyan, con lo cual no solamente se favorecen ellos, sino a su familia en conjunto. Tiempo. Michelle, dos minutos para ti para que nos compartas otras inquietudes. Mira, Diana, hay varias preocupaciones que tenemos, pero la primera de ellas, a propósito, mira, que estamos viviendo, pues, una pandemia del COVID-19, es que la circunscripción número uno no ha podido vivir lo que ha sido la revolución en el sector salud. Nosotros no estamos dotados de un hospital, un hospital general ni traumatológico. Tenemos, por ejemplo, en toda la avenida Independencia, inclusive, una parte, por ejemplo, también del Malecón. Tenemos en esta zona metropolitana alto tránsito de vehículos pesados. Y cuando pasa un accidente, ¿dónde va la gente de nuestra circunscripción? Al Ney Arias Lora, a lo que viene siendo el Marcelino Vélez, o quién sabe si tal vez al Darío Contreras, inclusive. Aquí tenemos que abogar para que tengamos un hospital que a la gente no le cueste tanto el sistema de salud acceder a las citas. Y, por supuesto, que no nos pase como muchas veces pasa, que es que cuando tenemos un accidente, la gente se entera y los familiares por las redes sociales. Porque aquí tenemos en nuestra cédula, en nuestro pasaporte y licencia, con la huella de actilar nuestros datos. Pero eso no está vinculado a un sistema médico de salud. Y cuando la gente tiene el accidente, a veces no lo mata el accidente, pero sí el medicamento que se le suministra. Por ende, tenemos que promover una ley que pueda digitalizar el sistema de salud. Que cuando se muere el médico, no se muera el récord del paciente. Y que con la huella de actilar se puede identificar sus medicamentos y también quién es esa persona. Que podamos tener acceso a la salud más digna, yo creo que es una prioridad y un derecho fundamental que nos asiste a todos. Bueno, muy bien. Te sobró apenas 20 segundos. ¿Los quieres utilizar? Creo que también el tema justamente de los seguros que estén vinculados a ese sistema de salud es de suma importancia. Tenemos que hacer, pues, desempolvar muchas leyes, reformarlas y modernizarlas al mismo tiempo de la tecnología. Que también le brindará oportunidades a los emprendedores de desarrollar en esta materia y en este ámbito de salud para los ciudadanos. Ok, gracias. Gracias, Michelle. Bueno, vamos contigo, José Horacio. Adelante. En materia de medio ambiente, lograr aprobar la ley de gestión integral de residuos sólidos, que nos permita, por un lado, reducir el gran impacto al medio ambiente de la cantidad de residuos que producimos. Y al mismo tiempo, aprovechar esos residuos para dinamizar la economía a través de una industria que permita reciclar el plástico, convertir en abono los residuos orgánicos o convertirlos en energía a través de biodigestores, de biomasa. La necesidad de aprobar la ley de aguas, que garantice el acceso humano al consumo de agua como un bien público, que proteja las cuencas hidrográficas, que nos garantizarán la producción de agua en momentos en los que se prevé aumentos de la sequía como consecuencia del cambio climático. Y de esto va a depender a mediano plazo nuestra capacidad para producir alimentos y también la producción agropecuaria, poderla mantener. Y el compromiso de fiscalizar el trabajo de medio ambiente para proteger los parques nacionales, las áreas protegidas, que han sido destruidas durante los últimos años con la mirada cómplice del Ministerio de Medio Ambiente y del gobierno central. Y en segundo lugar, el tema de los derechos humanos es fundamental. Ahí vamos con la idea de lograr aprobar la ley orgánica para la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres. La ley general de igualdad y no discriminación para poder contar con un régimen de consecuencias cada vez que se viole ese artículo 39 de la Constitución que consagra que todos los dominicanos debemos recibir el mismo trato de las autoridades y de todas las personas sin ningún tipo de distinción. Y por último, la ley de licencia de paternidad. La República Dominicana cuenta solamente con un código laboral que prevé dos días de licencia a los padres cuando tienen a sus hijos. Y necesitamos un código que fomente la paternidad responsable, el entendimiento de que ese debe ser un rol compartido para así fortalecer a las familias dominicanas. José Horacio, te sobran 20 segundos. Aprovechalo si quieres. Gracias. También la necesidad de aprobar la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, que debe prever un mínimo de área verde por agosto en la ciudad. Y reconocer los espacios públicos y las áreas verdes de la ciudad como un derecho progresivo de todos los habitantes de la ciudad de Santo Domingo y de todas las ciudades del territorio nacional. Jonathan Liriano, Frente Amplio. Miren, en la casa donde yo estoy ahora, en El Bonito, es la casa de un profesional que nos las prestó porque estamos trabajando aquí en el territorio. Cuando esa persona se pensione, va a recibir el 22% de su salario de pensión. Cerca de 4 mil pesos de pensión. Un profesional que terminó el bachillerato, fue a la universidad, va a trabajar por más de 30 años y se va a pensionar con 6 mil pesos. Y es que las AFP y el sistema de pensiones son un robo en República Dominicana. Es un sistema diseñado para que nuestros ahorros de retiro se queden en manos de un grupito. Entonces, como legislador, yo quiero trabajar para que República Dominicana tenga un sistema de retiro de pensiones verdaderamente justo y solidario. Porque no podemos seguir ahorrando para que sean los banqueros multimillonarios los que se vuelvan y se siguen enriqueciendo con nuestro dinero. Además, tenemos una propuesta para todas las familias dominicanas. Es una propuesta de etiquetado especial para los productos que tienen mucho contenido en sal, azúcar y grasas saturadas que están acabando con este país. Aquí todo el mundo casi diabético, hipertenso, tiene un problema cardiovascular. Entonces, una etiqueta tipo semáforo con color rojo, amarillo y verde le va a permitir a la gente que no le mucho saber cuáles componentes nocivos están en cada producto procesado. Y así, solamente reduciendo un 2% del consumo de grasas saturadas, podríamos en países como el nuestro, de América Latina, según la OMS, revenir la muerte de más de 3.000 personas por año, poniéndole una etiquetita con un semáforo amarillo, rojo y verde, para que nuestra población pueda ser más consciente al momento que consume la comida procesada. Estas son partes de nuestra propuesta y la principal, repito, es ser la voz de la gente de trabajo. Porque ya los capos, que muchos capos están en la política, los mañosos y los multimillonarios, ya tienen demasiados voceros en la política, porque ellos son los que están financiando la política abajo en el territorio, la clientelar, y arriba de los partidos tradicionales que se quieren reciclar para que nada cambie. Muy bien, justo dos minutos. Y ahora le toca a nuestro querido Víctor. Adelante, Víctor. Gracias. La circunscripción número uno del Distrito Nacional tiene más de 850 edificios de más de tres niveles, torres de apartamentos, residenciales, también plazas comerciales, pero la mayoría de estos edificios no cuentan con escaleras de emergencias. Si se produce un siniestro, ya sea un incendio, un terremoto, un huracán, un tornado, o cualquier situación que atente contra la seguridad de la familia, es muy difícil tener una ruta de evacuación que garantice la seguridad de las familias. Entonces, proponemos un proyecto de ley para que a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, conjuntamente con el CODIA y los arquitectos e ingenieros del país, se pueda diseñar un plan y buscar recursos para adaptarle, construirle escaleras de emergencias a esos edificios. También que se aprueben nuevas edificaciones, siempre y cuando se cumpla con el requisito de que tengan que incluirse en los diseños una escalera de emergencia. Con respecto también a la seguridad de las familias en sus residencias o lugares de trabajo, están los ascensores y las escaleras eléctricas. No nos damos cuenta, pero cada vez que abordamos un ascensor, estamos arriesgando nuestras vidas, porque entramos a un cajón, que lo vemos por dentro, pero no sabemos cómo está allá afuera, no sabemos si los cables están bien aceitados, si hay mantenimiento, si los frenos están bien. Entonces, cuando vamos a ciudades más desarrolladas, vemos que lo primero que encontramos en el ascensor es un letrero que dice, este ascensor fue inspeccionado y estuvo supervisado por un departamento autorizado para tales fines. Aquí tenemos que dar seguridad, inspeccionar, supervisar los ascensores y las escaleras eléctricas, de manera que cuando los abordemos, sintamos la debida seguridad y garantía de que estamos haciendo uso de ellos y que no correremos ningún riesgo porque están debidamente inspeccionados con el debido mantenimiento y la supervisión adecuada. Bueno, estos primeros dos bloques que hemos presentado con los aspirantes a ser diputados en estas próximas elecciones del 5 de julio por la circunscripción 1, la mayoría de ellos, les ha permitido presentar dos o tres de sus más importantes propuestas al Congreso. Vamos en el último bloque a hablar de otros temas que también importan mucho a la ciudadanía para ver qué piensan estos candidatos a diputados. Cuando regresemos después de la pausa.